Amigos para el día de hoy, estamos ya preparándonos solamente unos cuantos minutos para poder ser parte del tremendo aniversario tercer aniversario de la banda show Los Auténticos Borbianos en el local 2 de mayo tenemos ahí rico ceviche de pata para poder compartir, para degustar con toda la familia borbiana, hoy también celebrando el Día del Trabajador así que vamos, vamos, vamos a gozar en el tercer aniversario de la banda show Los Auténticos Borbianos les comento que estará también hoy la presentación de la orquesta Costa Azul con lo mejor de la cumbia, la salsa, el merengue música recontra variada para poder compartir con todos los amigos el Día del Trabajador también estará Iván Reate cantando los temas de Iván Cruz y la grandiosa presentación la grandiosa presentación de las Capitanas de Chabón con un evento maravilloso, sensacional para celebrar por todo lo alto este día tan importante también otro de nuestra parte de saludando para todos los amigos y amigas trabajadores, pues que hoy están ya con todos los preparativos y están alistando para poder acompañarnos en el local 2 de mayo a partir del medio día, solamente escasos minutos para poder compartir todo lo que va a ser los pormenores y sobre todo, todo el trabajo y el despliegue musical que hoy nos va a ofrecer la gran banda show Los Auténticos Borbianos señores, así que hoy estamos en los Santos Milano celebrando nuestro tercer aniversario de tu banda show Los Auténticos Borbianos Borbianos Borbán presente todo nuestro valle presente hoy en el local 2 de mayo ahí los esperamos fíjense, como pueden ver este es el trabajo que nosotros desarrollamos a través de Radio Estación cuando nos contratan a conducir los especiales ya muy pronto también quiero comentarle a amigos de YouTube, amigos del Facebook estaremos conduciendo un programa televisivo que se va a llamar TV Folclore con Marcos Casijo donde vamos a tener la oportunidad de presentar videoclicks conciertos, entrevistas de los diferentes artistas de nuestro folclore en todo lo que abarca folclore banda, orquesta requinto arpa bandurria todo lo que tenga que ver con el folclore nosotros vamos a promocionar vamos a difundir así que usted, amigo artista usted ya puede agregarme a través del Facebook como Marcos Casijo Fogomero ¿no? tu amigo El Zapatón para poder de esta manera trabajar a través de NCB TV Canal 8 por Telehan Guarme un saludo para ustedes y un abrazo a la distancia de tu amigo Marcos Casijo o Elon es So mal no entró